Buenas tardes, en este video tutorial veremos como utilizar la herramienta ShaperTool nueva en Adobe Illustrator CC versión 2015. Esta herramienta la podemos encontrar aquí con este icono y nos permite dibujar fácilmente algunas formas como círculos, como cuadrados, rectángulos, entre otros. Y lo podemos hacer de la siguiente manera, aunque el gráfico, el dibujo es muy calínea, no está perfecta, él se encarga de completar nuestro dibujo para que podamos obtener lo que nosotros deseamos. Yo en este momento estoy utilizando una tableta gráfica, una Genius, entonces lo estoy haciendo de una manera sencilla. Si queremos eliminar el objeto simplemente con la herramienta seleccionada, hacemos un trazo de la siguiente manera sobre el objeto y ya simplemente lo podemos eliminar. Vamos a dar clic sobre la esfera, vamos a agrandarla un poco, todo esto con la herramienta seleccionada. También tenemos este control que nos permite abrir nuestra esfera por arriba y por abajo. Vamos a crear otra forma. Ahora con la misma herramienta la vamos a trasladar hacia este punto y vamos a hacer el mismo trazado que hicimos para eliminar, pero sobre el contorno. Y de esta forma hemos fusionado nuestro modelo. Ya es un solo objeto. Si damos clic ya lo podemos mover como un objeto agrupado y aquí nos aparece Shaper Group. Aunque todo esto es editable, con la flechita seleccionamos el objeto completamente, perdón, con la flechita completamente y con otro clic ya podremos cambiar el color por el que nosotros deseemos. Todo esto lo hacemos con la misma herramienta. Ahora con esta opción seleccionada doble clic y ya podremos seleccionar la forma o el objeto que estaba adentro y esto todo es totalmente editable. Ya lo podemos mover, escalar, incluso redondear los vértices. Clic y clic para seleccionar todo. Ahí tenemos nuestra forma. Vamos a crear una nueva forma con la herramienta Shaper. Vamos a crear un cuadrado y lo vamos a escalar un poco y lo ponemos sobre el objeto. Si queremos intersectar dos objetos simplemente con la misma herramienta hacemos clic donde queremos que se haga el corte y allí nos crea la intersección entre los dos objetos. Clic para cambiar el color. Clic para cambiar el color. Y doble clic si queremos editar el objeto para moverlo hacia otra posición. Esta es una excelente herramienta en la nueva versión de Adobe Illustrator y este es un tutorial donde aprenderemos los fundamentos de esta herramienta ShaperTool. fish y 2 si se se además sat